Carlos Delgado, son como quien diría los nuevos dirigentes del Club San José que tienen que ser reconocidos ahora, esa es la labor que tienen que cumplir los mismos Punto número 2, los empresarios de Pizcajira y Rnaquiri llegaron a un acuerdo con los jugadores que de cumplir con ellos el día martes un salario entre ellos recibirían los que se quedan entrenando, ellos recibirían un salario completo mañana martes Punto número 3, al tener la renuncia de Marcelo Flores irrevocable, no tendría sentido la participación del mismo Se entiende que la empresa con su representante, perdón un abrazo para Edwin Ceballos que va a seguir en el programa enseguida le recibo la llamada porfa Edwin me dice acá, al tener la renuncia irrevocable del señor Marcelo Flores la empresa con su representante legal José María Cuellar estará en una reunión explicando la cual se ha realizado esta mañana, las decisiones que ellos crean mejor para la institución A ver, las razones de la renuncia, parece que son meritorias, si no es hoy cuándo vamos rápidamente, las razones de la renuncia del señor Marcelo Flores no comparte la forma de trabajo con las empresas y sus políticas de ver el equipo 2, jugadores empoderados que no se dieron en un reajuste salarial finalmente aceptando su propuesta y un compromiso con la empresa a jugadores de que se les pague el día martes y se formalice sus contratos y punto número 3, gente impaciente que atentaron contra su familia y sus casas que presionaron para que salga de la presidencia pensando que tiene la decisión total de las cosas fue la respuesta de Marcelo Flores pues quizá resumiendo la entrevista realizada hace instantes nada más hoy se han reunido, les digo, hoy se han reunido el gobernador estuvo ahí el señor Lisandro García Hilda Morales, Juan Loquinteros, el director del Servicio Departamental de Deportes el alcalde de Oruro, me refiero al señor Osvaldo Oliveira Níber Montes, el representante de los socios y también estuvo por ahí nuestro gran amigo Cristian Telles, el de Pantojarse a ver, ¿cuál la resolución tras esta reunión? vamos rápidamente con la entrevista vamos rápidamente con la entrevista que se encarga una claridad de todos los gobernadores y de quienes vamos a iniciar Marcelo de manera muy puntuales de su vida es el señor doctor Luis que hemos discutido en algunos momentos con los autoridades que hemos gestionado con los financiadores, también que presentes pues estamos haciendo este documento de gran dedicatoria de compromiso nosotros, como autoridades, estamos dando lo que estamos haciendo tomamos la garantía también contra aquella empresa, contra los socios y a las denuncias del presidente, estaría quedando un grupo personalmente, eso digo como yo, eso que lo vean también en la parte del director de garantizar la parte económica de la empresa hay muchas cosas que habrá, en muchos casos muchos que indicamos un mensaje de felicitación para el gobernador de Oruro que quizá hace lo que no tiene que hacer meterse a la administración privada la cual es el Club San José que también es de Oruro o sea, como que no es tan entendible FIFA por lo menos no permite que que el gobierno se meta con los clubes y acá de una u otra manera el señor Pizarro está tratando de solucionar los problemas económicos y tiene mucho peso el nombre de gobernador tiene mucho peso, es por ende que se le agradece la forma en que se mueve el señor Pizarro a ver tras estas conclusiones ya dadas a conocer reciben sueldo los jugadores que se quedaron a entrenar mañana martes firman contrato ¿qué cosas viene para San José? vamos con las palabras de José María Cuellar él es el inversionista de Club San José ¿qué les parece? él radica en la ciudad de La Paz tiene su empresa agrícola pero también es una empresa que se dedica a buscar financiamiento extranjero para solventar a empresas bolivianas como en este caso a San José es un proyecto de 10 años como mínimo 20 como máximo arrancan recién ¿qué decía José María Cuellar sobre el caso? agradecerle al gobernador al alcalde y a todos los presentes la situación de San José la primero es decirles que San José está en una crisis realmente caótica una crisis económica realmente muy fuerte entonces yo quiero que me entiendan que voy a dar un diagnóstico del Club San José hasta el viernes sábado de la próxima de esta semana que viene para ver cómo se va a salvar mi prioridad es salvar la FIFA segundo la prioridad es armar un equipo competitivo para poder jugar la Libertadores y la Liga estamos ya en tratativas de los jugadores que van a venir sean profesionales y juveniles para poder armar a San José esa es mi prioridad salvar la institución la institución está con una deuda de cuatro millones doscientos ochenta mil dólares que ha dejado el anterior presidente entonces nosotros como empresa estamos tratando de solucionar primero institucional con la FIFA los castigos de la FIFA son diecinueve casos que están para ejecutarse en la FIFA entonces si no salvamos los diecinueve casos no logramos San José se va al fondo entonces yo he pedido al gobernador a los socios y a la hinchada que sepan comprender que paulatinamente se va a ir trabajando poco a poco para poder solucionar todos los casos son cuatro casos que tenemos que salvar y ya nomás hasta el día de mañana poder pagar y la deuda que hay que pagar son setecientos cincuenta mil dólares no es nada chiste no es nada bajo entonces me he comprometido y he comprometido desde el veinticuatro de diciembre que he asumido la dirigencia la administración de San José a cumplir con la FIFA y en eso estamos y le he explicado aquí al gobernador a todas las autoridades que lo vamos a lograr cumplir pero les he pedido también que me dejen trabajar que dejen trabajar por el bien de Oruro y por el bien de San José cuando dicen dejen trabajar con ustedes ¿cuánto están disponibles? inversionista radicando en la paz que pone ahora sus fondos económicos para solucionar los inconvenientes económicos valga la redundancia para el club San José que se vengan las soluciones ahora lo más antes posible pregunta de muchos ¿con qué jugadores se va a afrontar la Copa Libertadores? ¿con qué jugadores se ha charlado? ¿podemos dar nombres? es irresponsable todo aquello en lo que sí en la propia voz de José María Cuellar el inversionista se anuncia que se tiene jugadores es más el 18 se tiene que presentar la nómina de jugadores para la Copa Libertadores ¿cómo se lo afrontará? ¿con qué jugadores? responde José María Cuellar ustedes lo van a ver en el transcurso de la semana quienes están llegando no les voy a dar nombres pero ya estamos con arquero desde nombre delantera igual así que lo van a ver entrenar señor José María ¿en qué va los casos de FIFA? tal vez el que más se preocupaba era del todo argentino no sé si ya se pudo solucionar y en qué momento se va a destrabar esto por eso te estoy diciendo son cuatro casos muy importantes de FIFA los primeros bueno lo hacemos resumido lo hacemos resumido la entrevista fue extensa pero simplemente se quedó en lo dicho anteriormente acá en el programa y además en que en el transcurso de estos días se va a conocer ya a los jugadores refuerzos para el club San José recordemos que hasta este 18 San José tiene que presentar su nómina oficial para jugar la copa Libertadores caso contrario tendrá que hacerlo con jugadores de la sub 17 estarán preparados es por ende que ahora las soluciones son importantes mensajes ahora Vlad y felicidades por tu programa es bueno que vuelvas al aire muchísimas gracias triste por el club de nuestros amores y no sabes que es del caballito Saucedo la verdad es que me comunicaba con algunos jugadores y los mismos me decían los mismos me decían ya está arreglado los problemas en San José con quien puedo charlar porque hubo cambios de presidente desde que llegaron Carlos García se hicieron cargo los jugadores Marcelo Flores ahora los jugadores el señor Huáscar Antezana y Carlos Delgado que toman las riendas del club orurreño al llegar ya a la parte final quiero agradecer por supuesto al consultorio de estética dental Patiño